Capítulo 13. ¿No olvidaste algo? Calorina preguntó mirando a Lucas que fingía ser un ignorante. Olvídate de que Lucas realmente no entendió, si ella lo invitó a alguna reunión familiar a la que él no fue. Oh, ¿qué tal si hablamos afuera? Dijo Calorina mientras se giraba para irse. Maestro, gracias por el viaje, chicos, gracias por tomarme las cosas con calma como su junior, lo recordaré antes de salir, Lucas se volvió así a Sai y le agradeció por los días que pasó aquí, luego se volvió así a los muchachos y les agradeció por su dinero y por ser vacas exp. Después de este día, Lucas apenas vendría aquí. Los muchachos en el suelo lo escucharon y lo maldijeron en sus corazones, todos se dieron cuenta de que los engañó, para quitarles el dinero fingió ser débil desde el principio, pero solo pueden culparse a sí mismos por no darse cuenta de sus planes. Pues cuídate mucho respondieron todos. Lucas salió con su prima, la vio fumando y tuvo esa sensación de que tienen los fumadores. Quiero fumar Calorina sintió su mirada y preguntó, si decía que sí, entonces ella le haría tener malos recuerdos sobre los cigarrillos. No, gracias respondió Lucas con el seño fruncido, todavía recuerda esa palmada en su mano y no quería volver a experimentarla. Después de caminar un poco, Calorina le preguntó a Lucas. ¿Te acuerdas ahora? ¿Recuerdas qué? Dijo Lucas, ¿a qué está tratando de llegar? ¿No puede ir directamente al grano? ¿No tienes trabajo que hacer? Calorina se detuvo, tomó su barbilla y lo miró directamente a los ojos, queriendo saber cómo la engañaría cuando lo interrogara. Lucas grabó el hecho de que él es un limpiador. Pidió un descanso en lugar de la jubilación y nunca más volvió. Guay, ya dejé ese trabajo. Dejaste ese trabajo, entonces ¿por qué dijiste que querías tomar un descanso? Preguntó Calorina mientras le daba unos suaves toques a su barbilla. Lucas estaba tranquilo, aunque sabe por la memoria de este cuerpo que puede terminar volando hacia el cielo. Él sabe una cosa de su vida anterior que fue. Miente, miente tanto como puedas. ¿Por qué no responde? Dijo Calorina con un tono vicioso, en realidad no está enojada porque dejó el trabajo para entrenar, es solo mentirle y el hecho de que le dio dinero encima eso la había enojado. Bueno, el hecho de que no quería preocuparte, pero, durante ese trabajo, mi cuerpo se había enfermado por tanto lidiar con el polvo, mi salud empeoró. Solía huir cada vez que vio para que no se dieran cuenta, pero un día mi condición empeoró y no tuve más remedio que dejar ese trabajo, pero afortunadamente, mi condición está mejorando en esos días, dijo Lucas. Con un tono triste que convenció a cualquiera de que decía la verdad, y finalmente inventó una historia que justifica por qué su yo anterior huía cada vez que la veía. No quería que te preocuparas, pero no esperaba que mi ausencia se notara. Las habilidades de actuación de Lucas eran buenas, Calorina contuvo las lágrimas y se sintió culpable por no notar su sufrimiento. Calorina le dio un abrazo y en sus ojos se notaban algunas lágrimas de culpabilidad. Tonto, podrías decirme en vez de correr como una princesa tímida y lo entendería, si algo te pasara no me lo perdonaría. Pero no volveré a trabajar como Cleaner. Tenía la intención de tenerte uno nuevo. Calorina lo soltó de su abrazo y dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lucas. Asistencia personal, se trata de organizar trabajos de papel y tiene un pago más alto, mientras alguien tenga inteligencia básica, este trabajo sería fácil, dijo Calorina. M.M., eso te recuerda algo que quería preguntarte, dijo Lucas. ¿Qué pasa? Preguntó Calorina. Quiero unirme a la marina, dijo Lucas, este sería su primer paso para escalar a la cima del mundo. Calorina le buscó un breve, luego sonrió que bueno que quieras ser marino, puedo arreglar que entres a un campamento por seis meses. Bueno, si es posible, quiero empezar al menos como un oficial bajo, en cuanto al campamento, puedo saltearlo, dijo Lucas con una cara seria. Calorina lo miró con sorpresa mientras el cigarro en su boca estaba a punto de caer. La demanda desvergonzada de Lucas la había dejado boquiabierta, no solo quería saltarse el campo de entrenamiento, también quería comenzar como oficial directamente. Ja 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 Calorina se echó a reír como una maníaca, hacía años que no escuchaba un chiste tan bueno. Oye, soy más fuerte de lo que parezco Lucas no creía que su familia no lo abandonaría cuando los necesitara. Claro, pero tienes que pasar algún examen. Calorina dejó de reírse, secó una lágrima de su ojo y miró hacia una gran roca cercana. ¿Qué prueba? dijo Lucas. Espera Calorina caminó hacia esa gran roca que tenía el tamaño de tres hombres, luego la golpeó y la partió en dos partes, asintió, tomó una parte y la levantó. Ja ja ja, ¿de dónde viene esa fuerza? Lucas sonrió extrañamente mirando sus brazos que estaban desgarrados, pero no eran tan grandes. A pesar de que sabe que este mundo tiene niveles de poder extraños, pero como un terrícola que vino a este mundo hace unos días, todavía está un poco sorprendido, después de todo, hay una diferencia entre las imágenes y las personas reales. Calorina puso la piedra grande frente a él y ve y levanta esto, debe pesar solo alrededor de 120 kilogramos. Jerje, solo alrededor de 120 kilogramos. Lucas sonrió con amargura, miró a su alrededor para ver si había algunas cámaras ocultas, tal vez todo esto es una mentira y es una broma simple. Pero la existencia del sistema es suficiente para probar que se niega todo. Y tú querías ser oficial, dijo Calorina tapándose la cara con la mano. Los infantes de Marina aquí pueden parecer que están entrenando duro, pero en comparación con la vida Marina de Grand Lines, no es nada. Grieta grieta. Lucas se fracturó varios huesos, no debe subestimarse a sí mismo, después de todo, ha estado entrenando durante dos semanas, corriendo distancias extremas, haciendo cientos de flexiones y abdominales, rompiendo sus límites cada día con la ayuda de una habilidad que facilitó ignorar el dolor. Al menos debería poder levantar un poco más de su peso. Lucas abrazó esa roca y usó toda su fuerza para levantarla. Sin embargo, se negó a moverse. Arc. Solo ríndete, dijo Calorina. Lucas no esperaba que esta roca, que pesaba el doble de su peso, se levantara fácilmente, incluso después de usar toda su fuerza, no pudo levantarla. Subida de adrenalina. Activar 130%. El corazón de Lucas comenzó a latir más rápido, su fuerza comenzó a aumentar a medida que las hormonas corrían dentro de su cuerpo aumentando las funciones de su cuerpo. Que Dem, el cigarrillo de Calorina se le cayó de la boca, Lucas de alguna manera está levantando esa roca, eso no está bien, aún no recibió ningún entrenamiento adecuado, ¿cómo diablos puede hacerlo? Quien dijo que sin dolor no hay ganancia, no estaba hablando de mí. Pensó Lucas mientras levantaba esa roca, tenía que admitir que sentir que las cosas son ligeras sin dolor es asombroso. Tal vez, a partir de mañana, aumente su fuerza usando esas rocas con esta habilidad. Se volvió así a Calorina. Entonces, ¿sería mi puesto? Todavía no, todavía tienes que correr unas 50 millas mientras lo levantas, dijo Calorina. Solo di que no me vas a escribir Lucas, frunció el seño y arrojó esa piedra, incluso si puede ignorar el dolor y correr. Pero simplemente conduciría a la destrucción de su cuerpo si corriera toda esa distancia. Suspiro, para comenzar desde una posición alta, debes demostrar cierta tu fuerza y tener reputación por ti mismo, e incluso si te diera una carta de recomendación, realmente no te ayudaría sin algunos logros. Calorina suspiró y le dio una palmadita en el brazo. No es bueno ser un joven de sangre caliente hoy en día, pero incluso si Lucas quiere comenzar como un oficial bajo, necesitaría tener una reputación por sí mismo. Así que ¿te refieres a cazar piratas? Lucas pensó en lo que dijo y era lógico. Sí, sería un camino corto si atrapas y tienes una carta de recomendaciones ayudaría a empezar alto, murmuró Calorina pensando en lo que dijo, pero luego miró sus ojos emocionados. Ni lo pensés. Eres mala Calorina, dijo Lucas mientras rodaba los ojos y fingía estar triste. No, puedo darte una carta de recomendación una vez que seas lo suficientemente fuerte, así que no pierdas la esperanza, por cierto, tengo algunas pesas que puedes tomar prestadas. Gracias, lo aprecio, dijo Lucas mientras negaba con la cabeza. Suspiró Lucas, tal vez debería comenzar a levantar, cazar algunos piratas y bandidos, luego ganaría algo de XP para aumentar su destreza y no será muy difícil ya que puede reclamarse a sí mismo como un semimaestro de la espada. Capítulo 14 Por la mañana, alrededor de las 9 am, Lucas llegó al cuartel general de la marina para comenzar su nuevo trabajo como asistente personal del capitán. Este trabajo fue simple y le mostró a Lucas su propia oficina, todo lo que tiene que hacer es organizar archivos y ayudar a su jefe, lo cual no fue agotador, pero en un mundo donde no existían escuelas ni universidades, muchas personas encontraron es difícil de hacer además de trabajar por su salario, tenía otra idea, quería obtener información de los archivos de la marina para usarla en la casa de piratas, también quería usar el equipo de entrenamiento de Calorina. Lucas, estás aquí, déjame llevarte a tu oficina. Alguien con el abrigo de oficial vio a Lucas y se acercó a guiarlo. Después de enterarse del nuevo trabajo de Lucas, quiso entablar una relación con él para que Lucas pudiera ayudar a obtener vacaciones gratis. Ah, por supuesto, pero ¿dónde está mi prima? le preguntó Lucas al oficial mientras caminaba hacia su oficina. La capitana debería estar en su sala de entrenamiento, dijo el oficial. Ya veo, ¿dónde está esa habitación? Preguntó Lucas. Debería ser en esa dirección, hay un letrero en la puerta que tenía unas palabras, dijo el oficial mientras señalaba con el dedo hacia la derecha. Lucas giró a la derecha y caminó. Oye, ¿no quieres ver primero dónde está tu oficina? Dijo el oficial. Debería ser la próxima oficina de Calorina, ¿verdad? Dijo Lucas pensando si este hombre es estúpido. ¿Cómo lo supo? Preguntó el oficial, se preguntaba cómo sabía Lucas cuando acababa de llegar hoy. La lógica dice que el asistente personal trabaja al lado de la oficina de su jefe, por lo que realmente no necesita una guía o algo así, dijo Lucas mirando a ese oficial. ¿Por qué no piensa bien? Tuviste que destrozar mis esperanzas. Ese oficial bajó la cabeza, se giró para irse y continuar con su trabajo. Lucas continuó su camino hasta llegar a la sala de entrenamiento. Se detuvo y trató de abrir la puerta. Wow tan pronto como entró, su primera impresión fue de asombro. La sala de entrenamiento era muy amplia y parecía un gimnasio muy organizado con pesas y todas las herramientas posibles. Sin embargo, esto no era algo anormal. Lo que lo asombró fueron los pesos gigantescos. Podía haber pesos con etiquetas como 500 kilogramos medio toneladas, 4 toneladas y hasta 15 toneladas están aquí. Básicamente, es el gimnasio soñado de Son Goku. 10.000 escuchó una voz femenina, pero su mente estaba enfocada en la barra de hierro frente a él. Entonces la voz se detuvo, después de un breve, el sonido del agua golpeando el suelo llenó el aire. El nivel de maestro de espada es donde uno puede cortar el acero, me pregunto qué nivel estoy lejos de ese nivel a pesar de que todavía le falta físicamente, es un semi maestro de espada y dando su actuación de ayer, no debería estar tan lejos. Desde el nivel de espadachín, abrir el almacenamiento. Lucas toma una espada negra que se parece a un estoque, espada con dos filos afilados, esta espada negra fue su recompensa por alcanzar el sexto nivel en el manejo de la espada. Levantó la espada y sintió su filo incluso sin tener que usarla para cortar algo. Para él, era la primera vez que sostenía una espada real en lugar de una espada de madera. Lucas se acercó a una barra de hierro cercana, luego agitó rápidamente la hoja negra con un movimiento rápido. Wosh. Se hizo un pequeño corte en el hierro cuando salió una chispa, aunque solo fue como un rasguño profundo, surgió que no está lejos de alcanzar el nivel maestro. Esgrima nivel 6, 33, 3200. El nivel de maestro debería ser 8 como mucho Lucas sonrió, si recuerda bien, una vez que uno es capaz de cortar a cero, sería considerado fuerte para los estándares de la primera mitad de la grandina. Pero no quería ser arrogante y sobreestimarse a sí mismo, solo dejaría a este mar solo cuando tuviera la fuerza física alta y el nivel de espada maestra. La estrategia de Lucas es simple. Ahora tiene un poco más de 2000 XP acumulados, comenzaría a cazar piratas y bandidos para ganar más XP acumulados, al mismo tiempo que sube de nivel sus habilidades, que sería la forma más rápida posible. Después de todo, el XP requerido para subir de nivel cada vez se duplicaría. Continuaría subiendo de nivel hasta que crea que está listo para unirse a la marina y comenzar sus planes desde allí. Después de todo, este no es un juego en el que ingresas a un mapa de nivel 10 con un personaje de nivel 6 y excepto para reaparecer cuando mueres. Todavía recuerda que el Ser Supremo dice los riesgos son tan grandes como las posibilidades. Lucas, ¿por qué te quedas así de inactivo? Lucas volteó a ver a Kalorina mirándolo. Fue a su oficina que estaba al lado de la de su prima. Su oficina era simple con mesa, dos sillas y millas de archivos desorganizados. Especialidad. Gestión. Subhabilidad es agregar. Organizar. Liderar. Motivación laboral. De repente, a Lucas se le subió a la cabeza la información sobre esta nueva ocupación. Después de pensarlo un poco, Lucas usó alrededor de 900 XP acumulados para hacer que esta especialidad alcanzara el nivel 4, luego comenzó a organizar los papeles con una velocidad inhumana que solo aumentaría. Pero debido a que había mucho trabajo por hacer, en una hora pudo terminar el trabajo y alcanzó el nivel 7 XP. De gestión, 10, 6400. Uf, el escritorio de Lucas está perfectamente organizado, tomó una categoría de archivos que estaba organizado de la A a la Z describe a los bandidos en este país, así que quería leerlo. Después de todo, Lucas tiene 3 días antes de que lleguen sus materiales. Comenzaré a cazar bandidos y piratas a partir de mañana, pero desearía tener algo que me ayude. Suspiró Lucas, cazar bandidos y piratas es un trabajo muy duro, después de todo, tienes que sostener sus carteles y verificarlo cada vez. Ding, más título. Caza recompensas. Habilidad. Ojo de la recompensa. Ojo de la recompensa. Una habilidad pasiva que permitiría al usuario conocer a los criminales buscados con sus recompensas. Lucas estaba aturdido, solo se quejó y el sistema respondió. Ojalá mi fuerza aumente así, dijo Lucas con ganas. Sin respuesta. Bueno, no importa, supongo que mi trabajo aquí está hecho, es hora de recolectar algunos. Lucas se levantó y decidió caminar por la ciudad para ver si hay algunos criminales buscados ocultos. Capítulo 15. Ahora, el joven pedorado dejó el lugar de la armada, comenzó a caminar por las calles de la ciudad y escudriñar a la gente con sus ojos. Originalmente, Lucas había planeado comenzar a cazar piratas y bandidos a partir de mañana mientras se enfocaba hoy en recopilar suficiente información. Pero para su suerte, obtuvo un título con una habilidad pasiva que era el ojo de recompensa, le permite ver a las personas buscadas y conocer sus recompensas, por lo que hoy está cazando. Los ojos de recompensa son similares a los ojos de Shinigami de Deadnote, pero en lugar de mostrar los nombres y el tiempo de vida restante, muestra el nombre de los criminales fuera de la ley con su recompensa. Seguramente el orden aquí es fuerte mientras caminaba por la ciudad. Lucas miraba por todas partes, pero la mayoría de los civiles no tienen recompensa, lo que significa que son buenos ciudadanos sin muchos fuera de la ley entre ellos, pero también es razonable, esta isla es un reino que tiene a la armada protegiéndolo para que los bandidos y piratas no se atrevan a entrar. Si Lucas quiere encontrar delincuentes fuera de la ley con recompensas, debe acudir a los bares y cavernas que existen en los pueblos junto al mar ya que esos lugares son los más seguros y los más visitados por piratas y bandidos. En el mercado de la ciudad, Lucas se detuvo de arrepentirse cuando vio a un grupo de cinco jóvenes que vestían capas que cubrían la mayor parte de sus rostros. Iro Babaji, 8000 vallas, fraude y robo. Jabo Momi, 7000 vallas, abusando y robando. Sobre sus rostros, Lucas puede ver claramente sus nombres, su recompensa y una breve descripción de sus crímenes. Hoy, Abuela, tu bolso parece estar pesado los chicos se acercaban a la abuela haciéndola retroceder unos pasos. Abuela, déjanos ayudarte, dijeron los muchachos mientras uno de ellos intentaba agarrar la bolsa. H.M.P.H., hay ladrones en los mercados en esos días, no hay forma de que te maneje con tus rostros cubiertos dijo la anciana que medía solo un metro de altura con el seño fruncido, incluso abrazó su bolso cerca de su pecho y tuvo el coraje de negarse. La abuela es muy vieja para decir tonterías, solo estamos aquí para ayudar el más grande, estiró la mano e intentó tomar la bolsa con fuerza. Había mucha gente que estaba viendo el programa, reconocieron a los cinco como los ladrones del mercado, pero ninguno trató de ayudar a la anciana, todos tenían miedo de salir lastimados en caso de que interfirieran. Entonces, en total, debió valer alrededor de treinta mil vallas Lucas sonrió después de terminar de hacer los cálculos, luego una espada negra como un estoque apareció en su mano. Sin moverse de su lugar, Lucas agitó su espada mientras usaba su habilidad secundaria de esgrima con presión de aire. De la espada de Lucas, un aire comprimido que formó energía de hoja voló hacia la mano de ese hombre voluminoso. Chapoteo. El tipo voluminoso encontró que su mano de repente caía al suelo, no sintió mucho dolor al principio, pero luego al ver como su brazo se convirtió en una fuente de sangre, gritó. Al mismo tiempo, sus cuatro amigos vieron a Lucas sosteniendo una espada negra y no hacía falta ser un genio para saber qué pasó o quién lo hizo. Esgrima más 40 XP. La abuela vio esto como una oportunidad y escapó sin siquiera pensar en agradecer a quien la ayudó. Opsi Lucas no pensó que se cortaría toda la mano cuando probó esta habilidad una vez con una espada de madera, esa vez hizo un pequeño corte en una gran roca, pero esta vez está sosteniendo un golpe de primera categoría. Hoja negra que fue dada por el sistema y su nitidez no es para subestimar. Pero aún así, incluso al ver esa mano caer al suelo, Lucas no se siente ni un poco mal por cortarle el brazo a este hombre, después de todo lo que pasó pensando en el mundo subterráneo, creía que un humano es humano, escoria es escoria, y no todos merecen los derechos humanos. Rodenlo los cuatro arrojaron sus relojes revelando sus rostros, dos de ellos tomaron una espada mientras que el otro tomó cuchillos dobles en sus manos, en cuanto al hombre que perdió su extremidad, todavía estaba en estado de shock y perdería el conocimiento muy pronto de perder mucha sangre. que bueno que no escaparon como cobardes Lucas no esperó a que atacaran primero, así que, usando un juego de pies especial, dio un paso rápido hacia los dos frente a él, tan pronto como los alcanzados, mirando a su postura, como sostienen sus dagas y las fallas en su defensa. Lucas agitó su espada en forma de arco apuntando a su pecho. PSHH, los dos ni siquiera vieron el movimiento de la espada y no pudieron reaccionar, se encontraron cayendo hacia atrás mientras dos heridas profundas aparecían en sus cuerpos. Esgrima más 60 XP, 93, 3200. Bastardo los dos restantes decidieron atacar y cargar hacia adelante, pero no estaban trabajando en equipo por lo que su tiempo de ataque es malo. El primer bandido que se acercó a Lucas levantó su espada y cortó. Sin embargo, en términos de habilidad o manejo de la espada, Lucas tenía la ventaja, por lo que antes de que la espada del bandido se acercara lo suficiente, Lucas lo apuñaló en el estómago. Esgrima más 30 XP, 123, 3200. Ahora el segundo también alcanzó a Lucas y estuvo a punto de atacar, sin embargo, no esperaba que Lucas sacara la espada del estómago de su amigo y girara mientras agitaba su espada, haciéndole una herida profunda en el pecho. Esgrima más 30 XP, golpeando el suelo. Los dos cayeron al suelo mientras tenían heridas y heridas profundas. Después de unos minutos, todos los bandidos perdieron el conocimiento debido a la pérdida de sangre, excepto uno que perdió la mano, lo que hizo que Lucas le diera un golpe de co. Por supuesto, su boxing obtuvo algo de XP. Ding, derrotando a 5 bandidos, más 180 XP acumulados. Aplaudir. Las personas alrededor que vieron el espectáculo lo aplaudieron después de sorprenderse de cómo derrotó a los 4 en menos de la mitad de un minuto. Sin embargo, Lucas sintió desdén al escuchar sus aplausos y elogios, todos ellos actuaron como las buenas personas que no son, lo están alabando porque pensaron que ayudó a la anciana pero olvidaron el hecho de que ninguno de ellos hizo algo e ignoraron. Situación a pesar de que tienen la ventaja en número. Sin importarle un carajo su aspecto, Lucas ató a los 5 bandidos y los llevó a un rincón donde no hay gente. Caminy comienza a tocarlos uno por uno, cualquiera que lo tocara desaparecerá y entrara al almacenamiento del sistema. No morirían mientras estén dentro de la tienda, de hecho, sus heridas mejorarán lentamente mientras estén almacenados en el interior. Y más tarde, se convertirían en vacas exp que subirían de nivel su boxeo y otras habilidades como el manejo de la espada y otras no descubiertas antes de dárselas a la marina. Después de almacenar a los bandidos, Lucas continuó su recorrido en la ciudad. Después de 3 horas, pudo atrapar a otros 3 bandidos y ganó unos 120 XP acumulados de ellos mientras mejoraba su manejo de la espada un poco mejor. Lucas notó que cuanto más fuerte fuera su oponente, más espía ganar, sin embargo, los piratas y bandidos fuertes se encontrarían fuera de la ciudad. Parece que tengo que salir Lucas, suspiró después de no encontrar a los criminales buscados aquí, por lo que decidió salir. Después de todo, habría algunos piratas que valdrían cientos de miles o millones de bahías allí. Lucas sabe que debería poder derrotar a aquellos con algunos millones de vallas, después de todo, su habilidad con la espada es sólo superada por un maestro de la espada. A su nivel, al menos debería ser capaz de cortar casi todo lo que no sea a cero, y una vez que su fuerza física aumente, sería uno de los más fuertes en el este azul incluso sin subir de nivel su habilidad con la espada. Pero, no se volverá arrogante, en el primer momento que pelee con un oponente fuerte, activaría su impulso de adrenalina que alcanzaría el nivel 7 esta mañana aumentando su velocidad, velocidad cerebral, sentidos, velocidad de reacción y fuerza en un 140%. Eso es más que sus dos pliegues en un 40%. 100% más 140% igual 240%. Necesito relajarme Lucas después de ajustar sus pensamientos, tomó el camino que conduce a un pueblo cerca de la playa. Tomó un cigarrillo para acompañarlo en el camino y lo encendió. Después de aproximadamente una hora, el sol se está poniendo, las nupes se tiñeron de rojo y formaron una hermosa escena que pronto sería reemplazada por la oscuridad. Lucas podía ver las sombras de un pueblo cercano ya que no estaba tan lejos y cerca del mar. Atrápala un grito llenó el aire. ¿Quién? Lucas escuchó un grito, giró la cabeza hacia la playa que estaba a su izquierda. Lo que vio fue un grupo de seis hombres que perseguían a una chica de pelo naranja y cuerpo esbelto pero su rostro no estaba claro. Sin embargo, lo que realmente atrajo su atención fueron los enormes números que sus generosos ojos mostraron sobre esos hombres, en cuanto a esa chica, se olvidó de que ella existe. Trescientos mil vallas, quinientos mil vallas y hasta un millón de vallas Lucas se emocionó y activó su subidón de adrenalina. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras su flujo de sangre circulaba a un ritmo acelerado, los piratas y la niña comenzaron a moverse más lento. A los ojos de Lucas, era como si el tiempo se hiciera más lento para todos menos para él. Está bien, dio unos pasos cerca pero un poco lejos de los piratas y la niña apuntó bien con los ojos y levantó su espada en alto, luego golpeó hacia abajo. Capítulo 16 Lucas dio unos pasos más cerca del grupo que vio, pero todavía estaba un poco lejos de los piratas y la niña. Levantó su espada en alto y apuntó bien. Luego golpeó hacia abajo y una hoja de aire invisible salió volando de su espada, se dirigió hacia uno de esos piratas que eran los que tenían tres millones de vallas. Lucas quería eliminar primero al más fuerte, ya que eso lo haría más fácil. Ladrón, deja de correr, gritaban los piratas, el más alto con 3,5 metros de altura le gritó a la niña que robó su tesoro. Atrápame si puedes la chica de cabello naranja volteó y lo miró con sus ojos marrones, luego estiró la lengua burlándose de él. Hijo de, el más grande estaba a punto de tomar una piedra del suelo y arrojársela. Sin embargo, en ese momento, una energía invisible atravesó su cuerpo. SHHH Una herida profunda apareció en su pecho y la sangre salpicó como el agua de una fuente, incluso con su pecho musculoso y su tamaño inhumano, la herida era tan profunda y grande. Sin embargo, no se cayó, en cambio, una expresión de enojo apareció en su rostro mientras giraba la cabeza amenazando quién es el bastardo qué. Antes de continuar con sus palabras, otras tres cuchillas de energía invisibles volaron hacia él, surgieron dos heridas profundas en sus costillas mientras su brazo derecho caía al suelo. Todos dejaron de ver la escena repentina de donde resultaron esas cuchillas de aire. Capitán De repente los otros cinco dejaron de mirar a su capitán que cayó al suelo, lo que diablos hizo simplemente pasó. Giraron la cabeza para ver a 48 metros de distancia un joven rubio de pie mientras sostenía un estoque de hoja negra con una mano. No esperaba que se necesitaran cuatro olas para derribarlo, suspirió Lucas, si no apuntó bien, no estuvo lo suficientemente cerca para cortarlo de un solo golpe, donde calculó mal. Pero no estuvo mal ya que ganó más experiencia ya que aplicó más golpes. Contando todos los golpes. Esgrima más 510 XP, 720, 3200. Din, al derrotar a un pirata fuerte más 600 XP acumulados. Lucas negó con la cabeza y comenzó a acercarse a los piratas con pasos firmes. Todos lo miraban mientras se acercaba a ellos, incluso la chica que escapaba se detuvo para mirarlo. Era un joven rubio con un rostro atractivo y ojos azules, parecía tener entre 15 y 16 años, su ropa era un kimono negro mientras que su cuerpo se puede decir que tiene una constitución mediana. Bastardo, ¿qué le has hecho a nuestro capitán? Decían los piratas mientras miraban a Lucas. ¿Qué quieres decir con que no he hecho nada? Lucas fingió ser un ignorante mientras jugaba con la espada en sus manos. Los demás se miraron entre sí con una mirada confundida, él cree que son estúpidos. Incluso si no saben cómo lo hizo, saben que es el ya que sostiene una espada. Aprovechando el momento en que se distrajeron, Lucas apuñaló en el aire con una gran fuerza, un aire comprimido formó una pequeña hoja y voló como una bala hacia el que tenía una recompensa de un millón de vallas. PSHH, le hizo un agujero en el estómago que lo hizo caer hacia atrás. 4 para ir. Los 4 piratas restantes reaccionaron rápido y se precipitaron a gran velocidad hacia Lucas, pero a diferencia de los bandidos locales, los piratas tienen más fuerza y más experiencia en combate debido a su vida en el mar, por lo que no era una locura tomarlos a la ligera. Aumento de adrenalina más 50 XP. Para Lucas, que tenía los sentidos y la velocidad del cerebro funcionando al 240%, podía ver que cada uno de los piratas se movía muy lento. Sostuvo su estoque y dijo al cielo mientras se erguía. El primero se acercó y agitó su cuchillo hacia el cuello del rubio. Lucas dio un paso atrás y se arrodilló sobre una pierna mientras fijaba su espada en la muñeca de ese pirata. Pronto, cuando ese pirata agitó su arma, la daga no alcanzó la cabeza de Lucas, pero su muñeca no perdió el contacto con la hoja negra y su mano abandonó su cuerpo, pero antes de que su mano tocara el suelo, Lucas torció su cuerpo y salud. A su pierna cortándosela y luego dio dos pasos hacia atrás. Tan pronto como se detuvo, vio dos puños lentos que venían así a su rostro de otros dos piratas y torció. Baile de plumas Lucas se inclinó y giró su cuerpo mientras agitaba su espada al mismo tiempo. Lo cual hizo dos cortes profundos en las costillas de los dos piratas en el costado, si Lucas usara este movimiento en serio, fueron cortados a la mitad, pero no lo hizo ya que necesita vacas de experiencia y son valiosos tal como son. Vivo, además, no está de humor para empezar a matar. Todo sucedió rápidamente, cuatro piratas cayeron con su capitán y solo el pirata de cabello negro sobrevivió. El pirata de pelo negro vio como sus amigos caían en unos segundos, incluso uno de ellos ha perdido un par de extremidades. Con solo ver esto, supo que no tenía ninguna posibilidad a pesar de que tenía 2,5 metros de altura. Wosh, la figura de Lucas se volvió borrosa cuando apareció junto al pirata de cabello negro mientras su espada estaba dentro de su estómago. En los siguientes segundos, cayó al suelo, contando. Derrotar a 5 piratas fuertes. Más 2.100 XP acumulados. Esgrima más 1.100 XP, 1.820, 3.200. Increíble, ¿Quién es este hombre? Pensó la peli naranja al ver como los grupos de piratas caían en muy poco tiempo, se preguntaba quién es este joven y por qué está aquí, pero su siguiente frase lo dejó todo claro. Entonces, probablemente valer alrededor de 5 millones de vallas, bien, tengo suficiente para comer. Lucas agitó la mano y la espada desapareció mientras se dirigía al almacenamiento del sistema, después de esto, miró a la chica cerca de él. Ella medía 169 centímetros de altura, tenía un pelo corto de color naranja que le llegaba hasta el cuello mientras que sus grandes ojos castaños se cruzaban con los de él. De alguna manera, ella parecía familiar. Me pareces familiar, dijo Lucas preguntándole, a pesar de que ella era una belleza, no comenzó con filtrar porque tenía más curiosidad. Lo siento, no puedo decir lo mismo de ti, dijo la peli naranja, se preguntaba si este joven era una de las víctimas a las que robaron, no puede recordar, pero no puede arriesgarse, si reconoció a ella, se volvería a correr de nuevo. ¿Cómo te llamas? Preguntó Lucas. Nami respondió a la chica de cabello naranja. Nami. Y ella tiene un corto, por supuesto, debe ser Lucas entró repentinamente en su modo de pensamientos internos. Al escuchar el nombre de la chica y ver su peinado, se dio cuenta de en qué línea de tiempo se encuentra. Entonces, si no está equivocado, debería estar en el tiempo antes de que Lucy comience su viaje. Nunca he oído hablar de ti, Lucas negó con la cabeza, él no es de este mundo después de todo y no puede decir algo como si supiera sobre ella por algún manga o programa de televisión. Oh, gracias, por cierto, eres un cazarrecompensas, dijo Nami, sintió un poco de alivio al saber que él no la conocía. Sin embargo, una idea malvada entró en su mente, un cazarrecompensas debería tener mucho dinero. ¿Derecha? De nada, respondió Lucas con una sonrisa amable, sabiendo un poco de su personalidad, adivinó lo que haría cuando la viera acercarse a él. Nami lo logró, puso una cara muy triste y agradecida y de repente lo abrazó como si fuera su príncipe y fingió ser un cachorrito asustado. Estaba muy asustada, gracias. Gracias. El hecho de que su mano delgada se abriera camino así a su bolsillo no escapó a sus sentidos. Por supuesto, una belleza como tú nunca se asustaría a Lucas no le importaba ese bolsillo, arrojó un sobre vacío allí desde el almacenamiento, luego cerró los brazos sobre la espalda de Nami. Si ella cree que puede robarle a él, una persona que trabajó con la mafia y los delincuentes durante años y luego escapar, está tristemente equivocada. Capítulo 17. Pasaron más dos días desde el día en que Lucas se encontró con la peli naranja. En esos días, Lucas estaba cazando a los bandidos y piratas, sin embargo, esta isla tenía muy pocos de ellos ya que está bajo la protección de la marina, por lo que su única opción era buscar en las montañas y las tabernas que alborotaban en los pueblos al lado de la mar y lejos de la ciudad ya que esos lugares eran los más seguros para los delincuentes. Lucas pudo poner su mano sobre muchos bandidos débiles y pocos fuertes, envió a los débiles a la marina para obtener su recompensa y dejó a los fuertes para la experiencia. En algún bosque que tenía solo unos pocos animales y ningún humano excepto por una persona rubia y algunos piratas. Está bien Lucas asintió mirando el XP necesario que necesita para alcanzar el siguiente nivel. Esgrima nivel 6, 2700, 3200. Boxeo nivel 4, 300, 800. XP acumulado, 13000. Frente a Lucas, había alrededor de 27 criminales buscados, algunos de ellos habían perdido extremidades. 10 de ellos son piratas con un valor de 8 millones de vallas y el resto es un bandido común con una recompensa total de 600, 000 vallas. Todos ellos estaban atados al árbol, estaban asustados porque se enfrentaron al último con el que pelearon. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos ahorcan? Lucas escuchó sus quejas y les dirigió una mirada que decía sigan gritando, no me importa. Usando los ojos, la recompensa, Lucas pudo conocer los crímenes de las personas buscadas, por lo que, para poder dormir bien esta noche, usaría su boxeo en todos ellos, mientras usaba su espada en aquellos que tenían suficientes crímenes. No me malinterpretes, no hago esto por el bien de la justicia, lo hago porque no mereces un mejor trato. Lucas fue al primero que era el más grande con 3 metros de altura y comenzó a golpearlo, cuanto más fuerte es la persona en la que aplica sus habilidades, más XP gana y, afortunadamente, la mayoría de las personas aquí son fuertes. Boxeo más 400 XP. Lucas siguió golpeando a cada uno de los 27 ahorcados y su boxeo subía de nivel como loco. Boxeo hasta el nivel 5. Boxeo hasta el nivel 6. Boxeo hasta el nivel 7. Alto, alto por favor dijo un pirata sintiendo lo dolorosos los golpes que le estaban dando si no fuera por el hecho de que está ahorcado, daría media vuelta y echaría a correr. WSH, WSH Lucas, cuya cara estaba sudando, no perdió la concentración, era un momento crítico, su mano creaba imágenes secundarias cada vez que golpeaba con una velocidad muy alta y se acercaba al octavo nivel con cada golpe. Boxeo más 90 XP, 6000, 6400. Boxeo más 100 XP, 64001, 6400. Dimboxing hasta el nivel 8. Boxeo más 2 subhabilidades. Juego de pies de plumas. Juego de pies hecho para el combate cuerpo a cuerpo, puede crear imágenes falsas y ayudar a esquivar la mayoría de los ataques. Bujet Jap. Centrando toda la fuerza y la masa del cuerpo en la mano izquierda creando un ataque vasto y fuerte. Lucas le dio un nodo y tuvo que probar esas cosas más tarde, pero ahora, hay alrededor de 6 asesinos en serie que fueron los únicos que aún no perdieron el conocimiento y necesita alrededor de 500 XP para subir de nivel su habilidad con la espada. Tomó su espada negra y fue hacia ellos uno por uno y los apuñaló en lugares no vitales mientras ganaba alrededor de 50, 60 XP por golpe. Y finalmente, subió al nivel 7. Timbre. Esgrima hasta el nivel 7. Din, entrando en la primera etapa del reino maestro de la esgrima. Sub habilidades de la primera etapa del maestro de la espada. Habilidad para cortar, cortar y no cortar. Lucas escuchó la notificación, pero no estaba de humor para celebrar, pues, porque, frente a él hay 27 hombres entre vivos y muertos, aunque él fuera el causante, sigue siendo humano y tiene algo de conciencia. Entonces, los guardó nuevamente para poder entregárselos a los marines más tarde y obtener su dinero. El momento de la verdad Lucas escogió una espada de acero al azar que compró ayer por 100.000 vallas y la usó para apuñalar un árbol. Luego sostuvo su hoja negra y la agitó hacia la hoja de esa espada. Romper esa espada se cortó a la mitad con facilidad, que era la clara señal de que Lucas ahora es un maestro de la espada y con una espada en la mano, debería tener la fuerza para vagar por el este azul. Cuando Lucas cortó la espada que estaba fijada en el árbol, algunas hojas comenzaron a caer. Lucas volvió a agitar su espada sobre una de las hojas, pero esta vez, cuando tocó la hoja, las hojas no se cortaron, sino que fueron empujadas a pesar del filo de la hoja negra. Un verdadero maestro de la espada es capaz de cortar y no cortar. Bueno, lo llamaré un día abostezó Lucas antes de caminar de regreso a la sede de la marina. Como se encontró en un lugar muy aislado, le tomó bastante tiempo cruzar el bosque, algunos grandes tigres y osos intentaron atacarlo, pero terminaron acumulando 1500 XP después de que se redujeron a la mitad. Después de eso, su camino fue suave. Todo lo que le queda a Lucas ahora es aumentar su fuerza física, después de todo, cuanto más fuerte sea, más fuertes serán sus técnicas. Unas pocas horas después, en la ciudad, en el cuartel de la marina. Lucas estaba sentado en su oficina, trabajando como asistente, pero como era demasiado hábil para este trabajo, en apenas 5 minutos terminó todas sus tareas, así que, como cualquier hombre con sentido común, tomó una siesta y se durmió sobre su cama. Escritorio. Puerta abierta. Una mujer alta, de cabello negro, ojos azules y casaca de capitán, entró sin siquiera tocar la puerta. Calorina no cerró la puerta, estaba a punto de llamar a Lucas para darle una noticia, pero al verlo duermiendo, no lo llamó por su nombre. Durmiendo durante el trabajo, los ojos de Calorina se apretaron cuando vio a Lucas durmiendo, ser vago en la marina no es aceptable. Dio unos pasos hacia él hasta llegar a su escritorio. Pero algo llamó su atención, en el escritorio había muchos archivos, sin embargo, esto no era extraño, lo extraño es que todos los archivos estaban organizados e incluso con etiquetas. antes había millas y millas de papeles y archivos desordenados, pero ahora se ven bien. Los trabajos en papel eran lo único que Calorina odiaba de su vida. Tomó algunos de los archivos y comenzó a leer, para su sorpresa, estaban organizados de la A a la Z, sus mejillas comenzaron a llenarse de lágrimas, incluso cuando trabajaron en esos papeles, podría hacer 40 páginas como máximo. Y no estaría nada mal, y con los informes diarios, su vida en la oficina es un infierno. Ahora sentí que esto era un sueño, le dio a Lucas una mirada llena de gratitud. Se ve lindo cuando está durmiendo, veamos cómo sería cuando lo despierté. Calorina sonrió mientras acercaba su rostro al de él, respiró hondo y gritó al máximo. Lucas el grito fue tan fuerte, que un vaso de agua cercana estuvo a punto de romperse. ¡Wa! 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 Lucas, que estaba durmiendo, saltó cuando abrió los ojos, su visión era borrosa al principio, pero luego se aclaró, vio quién estaba frente a él, una belleza sonriente que era su prima y jefa. Eres tan perezoso, durmiendo durante el trabajo, entonces me preguntas quién. Calorina fingió estar decepcionada por su reacción, pero sus ojos no pudieron ocultar el hecho de que estaba feliz. Te vendría bien una forma más agradable de despertarme. Lucas aprendió la lección, la próxima vez, tomaría su siesta en otro lugar. Bostezo. Acabo de terminar mi trabajo, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Lucas se puso de pie y preguntó con un significado oculto detrás de sus palabras. Si olvidas que ha llegado tu equipo de entrenamiento, dijo Calorina. Oh, gracias Lucas asintió, el peso más bajo en la sala de entrenamiento de Calorina es de 500 kilogramos, por lo que Lucas no pudo comenzar a entrenar allí, pero desde que llegaron los nuevos materiales, podría aumentar su fuerza rápidamente. No, gracias Calorina le dio un fuerte abrazo, no puede evitar expresar lo feliz que está por el papeleo. Hasta te subo el sueldo. Luego, ella lo dejó y fueron a la sala de entrenamiento, Lucas revisó su propio equipo de entrenamiento y ya sintió, incluso si eran un poco extremos, seguían siendo humanamente aceptables. Ve, te ayudaré cuando lo necesites. Capítulo 18 Timeskip y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó. dejen su like dejen su like